De acuerdo con datos de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato, hasta final del 2013 se habían detectado a 800 mil guanajuatenses con pobreza alimentaria y a 450 mil en pobreza extrema. Por ello, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alimentación, el sistema DIF estatal dio a conocer acciones en esta materia. Hubo 22 talleres simultáneos, algunos fueron de nutrición, de orientación alimentaria, hubo activación física, todo lo que tiene que ver para que estemos mejor como personas, mejor como familias y obviamente para prevenir. En Guanajuato, según el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, entre el año 2010 y el 2012, en Guanajuato la pobreza extrema disminuyó de un 8.4% al 6.9%, lo cual representa una reducción de 469 mil 500 guanajuatenses en pobreza extrema en 2010 a 391 mil 900 en 2012, es decir, que 77 mil 600 guanajuatenses salieron de la pobreza. Hoy nos permite decir que el DIF estatal sí entrega insumos, sí llega a dotar a las familias de diferentes beneficios alimentarios. Hoy genera productos que estarán sirviendo para la orientación y para la prevención en términos alimentarios para toda la sociedad del Estado de Guanajuato. Dentro del evento conmemorativo organizado por el Sistema DIF, se entregaron premios y reconocimientos a participantes de los talleres y concursos que este organizó. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.